¡Ay, Jaime! ¡Qué bueno que salimos fuera de la ciudad! ¡Para que no digan que no lo saco! ¡Ah, bueno! ¡Siéntense! ¡Claro, claro que sí! ¡Ay, hijo! ¡Jaime, qué rico lugar! ¿No quieres una torta de huevo con chorizo? No, 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 mi amor. Mejor algo pues para la calor, ¿no? Buenos días. ¿Les ofrezco algo de tomar? Sí, a mí me trae un refresco de manzana, por favor. ¡Ay, ya mío! Una piña colada, pero sin alcohol, por favor. A mí me traes el alcohol de su piña colada más tres tequilas derechos. ¡Ay, gordo! ¿Por qué mejor no pides una piña colada como yo? Tienes razón. Hay que ponernos tropicales. Tráeme los tres tequilas más o alcohol en una piña colada, por favor. Enseguida, señor. Dale. Jaime, no te vayas a emborrachar. Ya sabes que siempre terminas orinándote. No, mi amor. ¡Qué mala memoria tienes! La que siempre se orina eres tú. Pero te lo perdono, porque te adoro. ¡Ey! ¡Sos tequilas! Jaime, si acabas de dar la orden. Sí, mi amor, pero con este calor es un crimen dejarnos sin tomar. Lo bueno es que vengo preparado. Jaime, no te vayas a emborrachar. Tranquila. Es jugo de manzana. Pero, Jaime, si la botella dice que es tequila. ¡Ay! Pues me habré confundido. Es bebida, señor. ¿Pues qué las fuiste a traer hasta Hawái o qué te pasa, eh? Ya. Perdón la tardanza. A ver, ¿qué me trajiste? ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Su piña colada con tres tequilas, señor. ¿Qué? ¿Tú crees que yo soy un puberto? ¿Que no sabe cuántas tequilas le ponen a su piña colada? ¿Algo mal, señor? ¿Algo mal? Que esta piña colada solamente tiene dos tequilas. ¡Tómatelo, tú! ¡Cállate, por favor! ¡Sentilo! Enseguida le traigo esto, señor. ¡Órale, criado! ¿Cómo vas? ¿Por qué lo hiciste? ¡Salud! Me creen que no quieren trabajar. No se saben ganar el pan de cada día. Da lástima, de veras, ver gente que se muere de hambre y los que tienen trabajo lo desperdician así. ¡Ay, joder! A ver si aprende. Papá, yo creo que fuiste un poco injusto con ese pobre mesero. ¿Sí? ¡Qué fácil lo dices! ¿Es desde esa posición con tu refrescote acá bien refrescante? Pues sí, pero a ver yo. No, papá, tienes razón. Perdóname. Sí, mi hijo, te perdono porque te quiero mucho. ¡Jaimito! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy vacacionando con mi familia. Mira, ella es mi mamá. Ella es Paola, una niña de la escuela. ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¿Cómo está? Y voy a ver a mi papá, Jaime Duende. Hola, señor. ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, señorita. ¡Qué gusto ver una mujer tan rica en ese viquinito! Gracias. ¡Muy bien sabroso! A ver, véngase. Déjeme ver. Gracias, señor. ¡Qué lindo! Gracias. Sí, es que mire, últimamente pues yo nomás tengo que andar viendo acá a esta gorda inútil guajolotera. Y la verdad es que yo veo esto y la verdad es que sí me prendo, ¿no? ¡Cáime, por favor! Mira, enséñale lo que traes, mira. ¡Ay, no! Ve, mira. Señor, yo creo que no es necesario. Tranquila, ve. Toda guada. Mira ese pescuezo de guajolote en salsa verde. ¡Ya, por favor! Toda caídase en guajolotera. ¡Ay, y tú! ¡Uy, mira, nada más, vieja! Deberías de aprender, ¿eh? Ya, por favor. ¡Opa, ya! ¡Opa, ya! ¡Cállate de tu amiga y tú cállate! Esto es entre tu mamá y yo, ¿eh? A ver, enséñale. Para que vea la guada que anda, Sira. Oiga, señor, es que yo no creo que sea justo que usted... ¡Suficiente! Siéntate, imagínate, nada más ve lo decrépito acabado con el cuerpo de mi esposa. Lo que siento yo nada más cuando veo un cuerpo así como el tuyo. ¡Ay, se me desnudo! Oiga, señor, usted es asqueroso. Papá, esto es suficiente. Dámelo, Paula. Perdón. Chico, hijo, nos vemos al ratón, vaquero. ¡Ay, esta juventud, esta juventud! Aquí está su piña colada, señor. ¡Qué asco! Esto es puro tequila. ¿Qué me viste cara de alcohólico? ¿Qué te pasa? ¿Se la vuelvo a cambiar, señor? No, me voy a aguantar como los machos. Ok. Pero ni creas que te voy a dar propina, ¿eh? Ok. Ay, gordo, no trates mal a la gente. Mi amor, recuerda que yo soy un hombre muy estricto en su vida. Eso es así. ¡Ay, qué buena vieja! ¡Qué rico! Jaime, soy tu esposa. Pero por desgracia, ¿eh? Aguántame. Ahorita vengo, chava. ¡Ay, qué rico! Mira. ¡Uy, uy! ¡Qué buena reina! ¿No quieres que te un teblonceador? No, muchas gracias. ¡Pal sol! ¡Estás muy blanquita, mi amor! ¿Cómo ves? ¡Ay, qué esposa! ¡Ay, se me derramó! ¡Liego estúpido! Ahorita te lo quito. ¡No, déjame! No te preocupes, a ver. ¡No me tocas! ¡Déjame! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Uy, qué rico! A ver, le pongo más. ¡Ay, qué rico! Ahorita se lo quito, tranquila. A ver. ¡Ay, viejo cochino! ¡Ay, ni estás tan buena! Si no te gusta, regrésate a tu país. Voy a ir a buscar a mi hijo y te beso. Te extrañé mucho, papá. ¡Ay, yo también, Jaimito! ¡Qué padre encontrarnos aquí, ¿no? Sí. ¡Jaime! Papá, ¿qué onda que haces con esta ruca si yo me la quiero atascar? A ver, ven para acá, papá. Oiga, señor. No, déjame. ¿Qué? Tranquila, reina. ¿Andas toda querendona ahí con mi hijo? ¿A poco no vas a querer conmigo? Yo soy aquel padre, ven. A ver, mamá, pero... ¿Para dónde es mi novia? ¿Qué? ¿Esta perdida es tu novia? Chale, nomás de cómo viene vestida, enseñando todo, provocando, hombre. Mi hijo, no te merece. Me la voy a dar. No, no. A ver, suéltame. Claro. Papá, quítate. No la coques, ya. ¡Ay, quítate tú, mi hijo! ¡Ay, ven acá! ¡Ay, qué rico! ¡Esprim break! ¡Esprim break! ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Andas muy celoso, qué? ¡Llégale! Ven para acá. ¡No! Voy a calar, qué rico. ¡Es el que me ha estado... ¡Vas a morir! ¡Cállate, modelito! ¡Largo! ¡Ay, ven acá! ¿Tú qué, por acá? ¡Llégale! ¡Ay, qué rico! Pues tú también, a ver, estarás tan buena. ¡Chale! ¡Ay! Señor, ya lárguese, por favor. ¡Lárguese, ya! ¡Sácalo, meseo! ¡Sácalo! ¡Cállate! ¡Ok! ¡Me voy! ¡Pero antes, me haré en la alberca! ¡No!